Las urnas estarán en la calle, en los colegios, el 9 de noviembre. Evidentemente, todo el propósito y toda la intención es que las urnas estén en los colegios el día 9 de noviembre. Es un lujo tener al presidente más representando a Cataluña. Gracias a La Sexta por emitir esta entrevista y que llegue a toda España. Hola, jugones, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayer entrevista de Ana Pastor a Artur Mas. Interesante entrevista. Enhorabuena, Ana Pastor, por la entrevista, por cierto. Y Piqué lanzó un tuit. Un tuit que ha provocado un auténtico incendio, como veíais. Sí, de todo. A favor y la mayoría en contra. El firme apoyo de Piqué a La Consulta tuvo anoche un capítulo más. Es un lujo tener al presidente más representando a Cataluña. Gracias a La Sexta por emitir esta entrevista y que llegue a toda España. Ese tuit ha revolucionado en las redes sociales. Sus detractores han creado el hashtag Piqué fuera de la selección para pedir que no vuelva a vestir la roja. Espero que Piqué jamás vuelva a vestir la camiseta de la selección tras su mensaje de hace un rato. Veremos cómo actúa el hipócrita de Piqué ante la próxima llamada a la selección española. Piqué, vete de la selección. Jugadores así no nos representan. Queda claro el tipo de persona que eres. ¿Todo por la pasta? Deberías haber renunciado a jugar representando a España. Creo. Sin embargo, sus palabras también han recabado apoyos. Gracias a ti, Gerard, por mojarte y por haber formado parte del mejor Barça de la historia y por los títulos que vendrán. Eres muy grande, Gerard. Sus aficionados están orgullosos de él. Visca Cataluña. Una revolución en las redes sociales que también produjo su participación en la diada. Su foto junto a su hijo Milan. Y el posterior tuit. Nunca había vivido nada parecido, simplemente inolvidable. Fueron representados de esta forma por Gerard en rueda de prensa. El sentirme catalán, el ir a la diada de Cataluña, el estar a favor de la consulta, porque creo que es algo democrático y algo que tiene que suceder, porque al final la gente tiene que tener su derecho a poder votar. Piqué lo tiene muy claro.